El barrio del Cisne, uno de los más antiguos del Cantón, actualmente vive algunas necesidades. Una de ellas se encuentra en el tradicional puente metalco, donde aparte de la inseguridad que presenta este sector, las tablas que componen el lugar se encuentran deterioradas. Muchas personas cruzan con el miedo de que sustraigan sus pertenencias, pero también de sufrir alguna caída por el desperfecto de la vía, que por el trajinar diario ha cumplido su ciclo. Su presidenta, Bélgica Campo Verde, nos brinda más información sobre el malestar que aqueja a los moradores. Como es de conocimiento de ustedes, iniciamos por obras que queremos que en este caso se las realice, porque el puente que en estos momentos están las tablas totalmente, corren peligro las personas. No esperemos que pase alguna desgracia para ahí tomar medidas cuando ya en veces las cosas pueden ser demasiado tarde. Siempre se ha hecho hincapié que nos ayuden con el puente, pero siguen, siguen esas tablas rojas del puente, del puente metálico. Otro factor que también preocupa son las obras a medio terminar por parte del municipio. Fue colocado capa, subcapa para asfaltar las vías, pero esto no fue completado. A medida que avanza el invierno, todo este material que se colocó es arrastrado debido a la altura del lugar y a las fuertes lluvias. En cuanto a los bordillos, como ustedes están viendo, están palpando la realidad. Con estas pocas lluvias que han venido, se han venido realizando en estos días, se ha llevado todo el material, se ha llevado todo el material de los cuales están con huecos. Imagínense ustedes, esto ya no sirve, no sirve. Es un dinero que han gastado las municipalidades por gusto, porque nos hubiésemos sentido felices si hubiesen terminado. Me parece que esto también tenía que ver la prefectura, pero han tomado oídos sordos a este pedido, ya que este barrio es uno de los barrios más antiguos donde hubiésemos querido que se cristalice esto del asfalto. Ya me parece que el municipio, hasta donde yo pude dialogar con el alcalde, dijo que él ya habían cumplido con lo que es la base, la subbase, que solo faltaba lo que era el asfalto, que eso le correspondía a la prefectura, pero no se han hecho presentes. Ustedes palpan nuevamente esa realidad de que vean cómo están con huecos. Sí han quedado, por cierto, unas alcantarillas sin sus respectivas tapas. Le pedimos de la manera más comedida, más cordial, que se acerquen y vean lo que falta por hacer. Nosotros no les podemos agradecer a esta administración, es por lo que no se ha cumplido en este caso, porque ellos también tienen que ver mucho, porque ellos son los que tienen que estar al frente con los fiscalizadores, a ver si cumplió o no se cumplió, pero no, no, nada de eso. Parece que esto no lo han tomado con amor, porque cuando se hace las cosas con amor, así como se comienza, así también se debe terminar. Existen niños y personas de la tercera edad que transitan por estas calles, que la mayoría luce sin tapas en las alcantarillas, pudiendo ocasionar desgracias, ya que es un peligro para quienes viven por el lugar. Bélgica hace un llamado para que las autoridades puedan venir a este lugar y verificar las necesidades que está sufriendo el sector. Parece que todavía se puede reclamar en este caso a las personas, a los contratistas en este caso. Ellos son las personas que cuando vinieron dijeron vamos a dejar listo todo, pero no, 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 no han cumplido, créanme lo que nos quedan debiendo aquí en mi barriada, nos quedan debiendo porque incluso no han terminado ni dijeron que iban a hacer la mejor en unos bordillos que hay aquí en la calle principal, pero tampoco, tampoco se ha terminado. Entonces queremos pedirle en este caso todavía al señor alcalde que esté en funciones, que nos ayude, que nos ayude en este caso a que la persona que está encargada deje terminando, porque no esperemos que venga la otra administración y tener que... ¿Que hay que tener herencias? Claro, no, no queremos eso porque si algo aunque sea nos quede, recuerdo, es algo bonito tener en este caso el asfaltado de la vía, pero quién sabe, Dios quiera que, todavía falta me parece dos meses por ahí, Dios quiera que con esta, con esta entrevista que se hace, se logre llegar al corazón de tanto del alcalde como del señor prefecto. De Llenar Alvarado, Arena TV.